muy buenas familia bienvenidos a este nuevo vídeo en el que visitamos unos purecitos súper bonitos considerados más bonitos de todo grecia y además hago una ruta por un lugar en el cual me coge la lluvia llego al pico y descubro una zona que es espectacular una zona del norte de grecia no es macedonia creo que es espectacular tenéis que visitarla si podéis con una buena furgoneta porque la carretera ya veréis es para afirmar muy buenos días familia ya han vacunado de totalmente de crema solar más 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 90 por lo menos comentaros toca rutita para pico rocks justo en el parque donde estaba aparcado que lo grabaré luego al acabar está súper cerca toda la ruta y yo lo que estoy haciendo al inverso porque a la inversa lo que ganamos es que no nos encontramos con toda la gente en la excursión nos encontramos simplemente nos las cruzamos pero nos evitamos masificaciones y son 5 5 48 km nada muy poquito en una horita hora y media con mucho y 200 metros de nivel que lo estoy haciendo justamente ahora o sea me toca subirlo luego pero muy chula y en mitad de la ruta llegamos aquí y seguiremos adelante llegamos creo unos 2 kilómetros son 5 en total 5 y poco y de momento mucha vegetación no me encontra nadie que pasa esta excursión como muy típica y supongo que se va a visitar la el pueblito pero no esto porque esto en fin estaba vacío entramos a papico este es el pueblecito que la verdad es un poquito en la ruta en sí es entretenida no es nada del otro mundo obviamente aquí una casa en venta por si queréis os dejo el teléfono a continuación es una casa que está en muy buenas condiciones por dentro está para entrar a vivir directamente derruida y es un pueblo pequeñito tengo entendido este pueblo es súper 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 turístico caro y que es muy 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 el comer el dormir aquí es excesivamente caro hombre en sí el pueblo la verdad que es bonito y tiene unas vistas espectaculares pero no son las torres de papico que son las torres esas montañas tan chulas venimos venimos de ahí y ya encontramos unas piscinas naturales de la piedra que se va el criete por aquí pero la gente viene a hacer el veranillo ahí que bueno es llamativo como la gente viene aquí a bañarse fresquito vamos y mirad está a 50 metros de d de la ruta normal y ya estamos acabando la ruta mira qué torre más bonita y que viene a ser como una iglesia que ya estamos en el pueblo donde hemos aparcado esta mañana super bonito y mirad dónde voy a acabar voy a acabar justo en el parking de esta mañana que duerme bastante bien lo que están de obras y hacen ruido a ratos pero con tapones se duerme bien y ahí está la coco lo dejaré en par fortnite como siempre pero ya veis hay un poquito de sombra bastante llano y para llegar bueno la carretera de aquí me esperaba mejor pero es bastante malilla dentro de lo que de no ser una complicación una complicación tremenda pero es malilla vamos a ir a la siguiente parada que es el pueblo de vicos la que coge el nombre de la garganta de vicos la garganta más profunda de todo el mundo iniciamos la segunda excursión esta es de cuatro kilómetros y medio y unos 200 metros de desnivel que no están nada mal nada mal pese a que es bajar a la garganta bueno desfiladero de vico y subir vicos y subir hay un parking justo en la entrada donde os lo dejo un par fortnite apuntado como siempre y esta sí que la verdad que pinta muy chula luego lo que haremos es ir a con itza para el trabajo lo que os he dicho porque aquí la cobertura pues es bastante mala como es lógico estamos en las montañas no podemos desear una buena un buen internet pero ésta a mí me promete porque ésta no están las guías y ésta me la recomendaron muchas y tal y no creo que estuvo hablando y la verdad que sólo viendo esto creo que hemos acertado mirad qué pasada estamos bajando abajo el todo qué pasa a mí esto me está gustando mucho más que la de papiclo mucho 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 más es una ruta también más exigente más abierta pero más técnica en plan de más piernas más caminito pero mucho 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 más chula mirad qué agua que abajo del todo cristalina y ya está ahí mirad qué chulada de agua que transparente está justo abajo ahora tenemos que subir hasta arriba pues 3,15 kilómetros 300 metros de nivel y un buen 5 metros ya estamos en la camper voy a visitar el pueblo y aquí es donde se aparca que es el parking de autocávenas que está en la carretera pero no es una carretera muy transita tampoco y aquí arriba en el pueblo aquí tenéis el panorama de carretera para ir a damos no os recomiendo que la hagáis si no tenéis algún 4 por 4 o alguna fuente un poquito más alta que la mía yo he tocado abajo ni espero ni espero que lo toque pero soy sincero en la carretera es muy mala hay muchos trozos que la carretera estrecha porque se me dio de rumba y la cosa es que yo aquí estoy yendo como a gramos que es una montaña que hace la excursión por la tarde pero qué sucede dos puntos importantes va a llover pero va a llover poco si lloviera mucho y me habría dado la vuelta y me habría dado la vuelta si no había visto hasta un camión y un coche subir por aquí he visto dos coches 4x4 y un camión y la carretera es bastante 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 como lo veis bastante mala que a veces es preferible tierra que socavones en la carretera ya veis que como que se va rompiendo por los laterales hay trozo de tierra trozo de asfalto con calma porque me pone como 24 kilómetros y una hora y diez a la velocidad imaginaos voy a hacerlo ya que estoy aquí estamos a 19 grados ahora pero es una carretera un poco chunga porque justamente gramos que es la montaña que voy a visitar está bueno realmente gramos parte de la montaña está en grecia y parte está en albania de ahí que realmente esta carretera la hagan pocos coches porque ya os he dicho que cruza un camión de reparto y 2 4x4 y bueno vamos a ir pero tengo otro plan y por quedar la vuelta sería pues como comerme el mismo recorrido está haciendo ahora pero para atrás entonces ya que lo he hecho ahora y luego para volver no sé si me parece la batería en algún sitio para dormir o iré a una a un sitio que viendo google maps a ir a calambaca meteora de un lago muy bonito y dijo ostras entonces estoy mirando un poco me pararé en ese lago para hacer una rutita y visitarlo y comprar en el lidl por fin que hace como desde que italia no compró un lidl y necesito comprar cositas que solo suelen estar ahí entonces bueno para que veáis el panorama de carretera la cartera no es que sea la mejor del mundo obviamente mirad los los socavones valorar si vais a hacerla ya os diréis si al hacerla merece la pena esta carretera pero ya veis que la carretera es malilla malilla pues familia os hago un poco el resumen los últimos 17 kilómetros para gramos para la excursión de gramos que es casi ir al pico de gramos son bastante complicadas era una curva y una pendiente que no sé si va a poder tirar con la coco entonces lo que he decidido es ir a un pueblo que está en que está justamente aquí en en gramos que pertenece como la parte de gramos familia el primer intento super super fallido lo que voy a hacer seguro 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 es dejar a odin en la camper porque va yo creo que va a chispear ya hasta la tarde que ayuda y voy a comer a ver si aflojará un poco porque ahora mismo está chispeando pero si hay chispe aquí en el pueblo en barro puede ser brutal brutal entonces voy a esperar a ver si afloja un poco el chispeo y saldré yo con todo con todo el arsenal y con todas las cositas pero es lo que toca porque no creo que mejore y odin ya se mojaría y se liaría entonces voy a comer a hacer tiempo aquí está el ayuntamiento ahí al lado de aparcaba y os enseñaré dónde y supongo estos son bares y es que de encima de este pueblo ya no hay ninguno más hay una casa rural en gramos y no hay ninguna cosa más y obviamente por aquí no suben coches porque y tener en cuenta que hay mucho mucho perro he dejado odin porque está chispeando lloverá y no lo mismo mojarme yo que mojarse él entonces he decidido dejarlo en la camper está buena temperatura hidratado con agua flameado y voy a hacer los 10 kilómetros yo llevo todo impermeable o sea que vamos a por ello pues he hecho bien porque ya está empezando a llover pero mirad este valle solo al inicio de la excursión espectacular ya estoy disfrazado pantalones las vampas son impermeables y el chubasquero este que la verdad que es súper finito es el process súper finito como veis porque estamos a como 20 grados si me pongo uno más gordo me asco pero el paisaje es espectacular 10 kilómetros creo que ha llegado el momento de aunque haya comida ahora de ponerme un poco a prueba a ver en cuanto tiempo lo hago a ver si sigo estando en forma aún así ya os digo el paisaje es espectacular y si tuvierais que venir por aquí con coche no os lo recomendaría para nada porque es imposible pasar por aquí o sea si si tenéis unos frazzi si no no si no no pero vaya paisajazos eh y vaya barranquito y ahora ahí está el pueblo de donde vengo esta subida ya importantecilla y sinceramente me recuerda como rollo el galés el este de galés este tipo de montaña y entiendo por las carreteras se van al garete porque es de esa piedra caliza que patina sola que tú la pisas y es que se deshace se deshace o sea es piedra súper endeble y normal que las carreteras se hacen encima de eso sin una buena cimentación entiendo que se vayan al garete y bueno la rutita a ver no espero que sea afloja porque son 10 kilómetros casi mil metros de desnivel no me lo espero es un 10% de desnivel que cuando vayas en coche lo notáis imaginar caminando pero de momento me está gustando ha dejado llover lo que pone en una aplicación me pone que va a llover luego las cuatro y otra me pone que no pero bueno chubasquero en mano calorcito y humedad pero aparente diría guau pedazo paisajes son bonitos pero llevo la subida del copón campo a través porque es que no hay camino y he llegado a ver algo diferente que no sé si es para las ovejas que no oigo aquí ovejas ya que hay muchas zonas de osos o sea que no está pues ya muy seguro o qué es yo voy a estar abandonado porque tiene pinta de que esto no se abre hace meses o años mirad las vistas no se ve completamente nada y el pico está justo detrás de mi cabeza pero es muy bonito eh o sea que pena que la cámara no se puede apreciar tan lo bonito de la zona del bosque la soledad la tranquilidad el silencio es espectacular y esto es para el pastor seguramente esta camita con ahí con un cacharro dado para el agua agua ahí solo que creo que esto está pues no, no está mojado a ver si podría descansar podrías descansar cualquier persona podría descansar aquí se la voy a cerrar mejor de lo que estaba porque se había movido la piedra esta entonces la voy a cerrar bien y bueno tiene aquí para dormir cualquier persona podría usarlo también está montada así un poco de estranjes pero quizás le salva la vida si llueve muy fuerte mirad se está yendo un poquito mirad 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 qué belleza por aquí no porque aquí se está yendo justamente la niebla pero tenemos que subir para allí me recuerda mucho a la zona de Gales este hierbajo amarillo estas plantitas que pinchan un huevo y parte del otro y bueno intuimos de que esto es la o sea esto es de las mejores zonas de la ruta son estas las que se ve así de claro que tampoco es que sea una maravilla pero algo es algo como te salgas te pinchas y es súper árido aquí entiendo que esta zona he visto fotos de excursiones de la que he hecho yo y de la montaña y la mayor parte del año está nevado entonces por eso no hay grandes árboles y está este tipo de vegetación así típica de de nieve y aquí entiendo que pastorearán en otras épocas pastorearán ovejas y cabras porque hay mucha caca muchos tiercon que parece más de vaca que de oveja pero claro señores hemos llegado banderita de herencia y como no iglesia detrás ojalá os pudiera hacer un plano épico de aquí pero va a ser que no pero qué bueno lo último ha sido totalmente campo a través subiendo y resbalando hay ovejas no estoy solo refugio a tope no sé si refugio iglesia pero bueno os enseñaré el paisaje pero es que no hay nada lo siento para enseñaros no se ve nada en esta parte de la montaña es la más alta sus placas solares y supongo que aquí vendrá hostia que este cerrado es un fail voy a ver si estuviera abierto no está abierto porque hay tantos candados ahí es que no se ve nada lo he dicho familia creo que voy a volver por me haría ilusión verla por dentro debe ser preciosa lo he dicho volví a volver por el camino de Tizierra por la por la ruta porque no es la opción mejor porque si no es una maldita locura o sea que vamos a volver a la camperia no había acabado está este monumento en lo alto del todo justo al ladito pero con la niebla no se veía que ya os buscaré y os diré que significa ah la guerra ah mil ochocientos mil novecientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve debe serlo ahora si estamos en lo más alto y ahí el pico y la bandera hostia holo estaba cerrado supongo aquí si no sería épico ah hostia la capillica en grego con sus velas para que las puedas poner y encender aquí y con sus objetivos que bueno hostia debajo debajo eh es que os enseñaré el paisaje pero no veréis nada se nota que es alto que hace viento y ahora sí ahora volvemos que no se diga pues familia ya hemos conseguido bajar quería hacer por camino pero otra vez con las dos carreteras he tenido que hacerlas ese bosque que veis primero he tenido que hacerlo todo a través porque no había opción de unir con carreteras luego ya ha sido unión de carreteras y antes han sido dos kilómetros más o menos dos kilómetros y medio corriendo no me perecía y es dura la excursión esta o sea no sé yo creo que lleva de tres horas tres horas y media fácilmente y no era fácil no era fácil me ha gustado y esas son las que más gustan las que son más duras y ahora ya estamos llegando y en total 13 kilómetros 800 metros de nivel con fresquito arriba con pantalones duros o sea fuertes porque me he pinchado yo incluso con pantalón impermeable con los dos pantalones que llevo me he pinchado y bueno no me hacía pena nos vemos luego ya en el siguiente pueblo que me quiero parar hasta luego por cominos mirad este es el otro lado de Castoria que es súper bonito y mirando por Google Maps como no he visto esto una asociación de profeta Elija o profeta Elías 800 metros en subida en escalón y lo voy a hacer porque he visto hasta ciervos en fotos no sé si ahora estarán o no pero un campo de fútbol campo de básquet y es una asociación profética católica obviamente pero bueno vamos a verla vamos a descubrirla la ruta no nos pone que sea por aquí pero vamos a verla chau